Muy positiva, ¿no? Yo creo que hemos trabajado duro, hemos cogido el tono físico creo que idóneo para empezar la temporada, todavía nos queda, pero bueno, la liga nos va a poner bien en cuanto a forma, estado físico y ahora pues intentar que los que están llegando, los que han llegado a última hora, se acoplen lo más rápido posible y bueno, pues hagamos equipo y piña desde el principio. Además, os ha pasado todo tipo de situaciones, ¿no? Jugar con menos jugadores, meter goles en inferioridad, os ha pasado un poquito de todo, ¿no? También incluye esto la pretemporada. Sí, la pretemporada y el fútbol, ¿no? Nos viene bien, también el saber que puede haber estas circunstancias en la liga de quedarte con menos jugadores y bueno, pues hay que entrenarlo y hay que jugarlo y estar preparado por lo que pueda pasar, ¿no? Además, los jugadores no han bajado los brazos en ningún momento, se ha visto con muchas ganas y eso también es positivo. Sí, ellos saben que estamos a una semana de empezar la liga, que el puesto está difícil y todos quieren empezar jugando, pero bueno, eso es bueno, ¿no? Que haya competencia en lo que buscábamos y que cada uno pelee por ese sitio en el once y eso es bueno, ¿no? Para todos. Pues, incluso dando buena imagen, ¿no? Porque el único partido que se ha perdido frente al Zamudio, también el equipo estuvo metido en el partido en todo momento. Sí, pero bueno, yo creo que independientemente de los resultados en pretemporada hay que valorar otras cosas, ¿no? Está claro que siempre nos gusta ganar, pero bueno, yo estoy contento con el trabajo que se ha hecho en los centramientos, en los partidos de pretemporada y lo que hemos trabajado durante este mes, pues ahora hay que ponerlo en liza en liga y ojalá que empecemos bien y vayamos cogiendo confianza. ¡Gracias!